empiezo tejo una cadenita más 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 cadenitas cerramos en círculo en la primera cadenita este hilo lo vamos a tomar para que quede dentro del tejido levantamos tres cadenas para el primer punto alto tomamos hebra y en total vamos a tejer 12 puntos altos tengo 12 puntos altos cerramos con punto deslizado dos puntos altos así hasta terminar nuestra vuelta cerramos la vuelta con punto deslizado vuelta número 3 voy a hacer medio punto cargado empiezo con dos cadenitas tomamos hebra y vamos a dejar un punto alto metemos el gancho en el segundo punto alto y cerramos todo junto nos va a quedar así como un pequeño cuadrito una cadenita de separación tomo hebra dejamos un punto alto y en el siguiente voy a tejer el medio punto cargado cerramos todo junto nos van a ir quedando así casitas una cadenita lazada dejo un punto alto cerramos nuestra vuelta con punto deslizado cerramos nuestra vuelta con punto deslizado cerramos nosotros y cerramos la vuelta con dos cadenitas tres cuadras nos va a ir quedando aquí están los cuadritos en total tenemos vamos a contar cuántos cuadritos tenemos 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 cuadritos ahora con punto deslizado vamos a pasar al centro del primer cuadrito y subimos con dos cadenas lazada y aquí hacemos un punto alto de dos sacadas 2 lazada vamos a tejer en la siguiente casita igual 3 puntos altos de dos sacadas nuestra vuelta la vamos a cerrar con punto deslizado en el primer punto alto y así nos va quedando nuestro sombrerito en la parte donde están los cuadritos aquí es donde le vamos a poner el listón o sea cordón del mismo hilo le pueden poner el cordón citó de otro color puede ser blanco en este caso que tengo el color rosa es un poquito más fuerte sólo con el vídeo se ve un poquito claro también si quieren hacer el sombrerito con más vueltas que lo que es la la lista del sombrero esté más grande nada más le dan otra vuelta de puntos altos continuamos con nuestro sombrerito vamos a hacer tres cadenas y en el siguiente punto alto metemos nuestro gancho y hacemos medio punto tres cadenas igual en el siguiente punto alto medio punto medio punto uno dos tres cadenas medio punto medio punto uno dos tres y medio punto hacemos las tres cadenas y donde hicimos el primer arquito que vamos a meter nuestro gancho y cerramos con punto deslizado cortamos nuestro hilo y lo escondemos muy bien por la parte de atrás aquí también vamos a recortar muy bien este hilo tengo el sombrerito terminado ustedes lo pueden decorar aquí le puse cola de ratón en el pasalistón que le hicimos en la tercera vuelta aquí trabajé otro con el mismo grosor poniéndole un listón citó y el inicio de las cadenas son ocho cadenitas después 18 puntos altos y continuamos el mismo procedimiento con el pequeño aquí lo último que cambié son las cadenitas son cinco cadenitas en lugar de tres el número de gancho fue el mismo ganchito que usé para el primero es el mismo que usé para para el color blanco ven ustedes el tamaño del sombrerito el laguas el bibliotecfín el el listo el el